En esta ocasión, amigos, os presento un pequeño comprobador de servomotores. Aquí tenemos el servomotor y este es el montaje. Va alimentado con una pila de 9 voltios. Tenemos nuestro potenciómetro y vamos a verlo funcionar. Movemos el potenciómetro y vemos cómo podemos ir a los grados que nosotros queramos. No tenemos más que ir moviendo. Y podemos comprobar cualquier servomotor. Ya va con una clavija en la cual no tenemos más que insertarla. Y podemos comprobar cualquier servomotor en un momento. Como siempre, toda descripción del montaje la tendréis en el blog. Espero os haya gustado y hasta la próxima, amigos.